Buenas tardes Buenas tardes Después de este derroche de energía Uy, mi bienvenida es tan tranquilita, pasiva Padre, pero le voy a dar la espalda, no importa No importa Me pone nerviosa así tanta gente Entonces si lo ve a usted nomás Bueno, Padre Emanuel Paz Es un honor para mí Darle la más fraternal y cordial bienvenida En nombre de la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo Y de sus capillas Sagrada Familia, María de Nazaret Y San Pablo Apóstol Que lo reciben con un corazón abierto Y con el cariño de toda la comunidad Sabemos que los cambios no son fáciles Pero estos pueden infundirnos nuevas fortalezas De nuevo crecimiento Y de nuevas expectativas Somos una comunidad que se deja guiar Y que sabe caminar al lado de su pastor Por lo tanto, lo recibimos con la seguridad De que lo que hemos sembrado en este tiempo Seguirá germinando y dando fruto junto a ustedes Quiero que sepa que estamos dispuestos Dispuestos a acompañarlo Y a trabajar juntos Y a vivir la misión permanente De nuestra parroquia En comunión con la misión de la Iglesia Y a todos sus amigos presentes Que lo han venido a acompañar En tan importante celebración Y que de seguro están preocupados Decirles Que se queden tranquilos Que el Padre Manuel Lo vamos a hacer trabajar Ya que tiene tanta energía Vamos a apagar esa sed Con puro trabajo Pero, pero Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos No vamos a abusar No vamos a cuidar Lo vamos a querer Y a respetar Al igual como hemos cuidado Y querido A todos los sacerdotes Que han pasado Durante estos 75 años Por la parroquia de Monte Carmelo Así que no es menor ¿Ya? Experiencia Tenemos Bienvenido nuevamente Padre Manuel A la comunidad de Monte Carmelo Y que el Señor Y nuestra Madre Santísima Le bendiga Y le den el don De la sabiduría Y fortaleza Para conducir El nuevo rebaño Que Cristo Ha puesto en sus manos Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos